El 7 real en segundo friki del entrenamiento. Espérate, espérate, que se vienen uno de los mejores divulgadores de España en el mundo del fitness. ¡Muy buenas! ¿Qué tal tío por aquí? ¿Cómo estás tío? Pues Ignacio, ¿cómo hay yo el entreno? Pechito, bíceps y tríceps. Combinación ganadora. Pero press banca con mancuernas, ¿no? De hecho he dejado cualquier tipo de press banca realmente, así que estoy modo pre-playa máximo. Solo aducciones y cruces y alguna máquina, James. Bueno Ángel, hace mucho que no hablamos, tío. ¿Cómo te va la vida? Pues ahora soy futbolista retirado, casi. Estoy a ver si me llega alguna oferta de Arabia Saudí para jubilarme ya, porque tremendo, macho. La fatiga que genera el fútbol. Y bueno, ahí estoy. La verdad que no me puedo quejar. Disfrutando de todo el proceso. Ahora mismo ha reducido el nivel de los entrenos, tío. Pues no, y quizá debería. Quizá debería. Lo he ajustado especialmente al principio, sí que para adaptarme a nivel de velocidad, resistencia y demás. No me quedo otro que quitar por algún sitio. Pero ahora estoy metiendo bastante trabajo de fuerza. Y bueno, intento equilibrar ambos en la medida de lo posible. ¿Y sigues con el pensamiento de competir para 2025 la próxima? Eso me lo dijiste. No lo sé, la verdad es que no lo sé, tío. No sé qué hacer. No sé si me volverán las ganas tras esta temporada de fútbol, pero actualmente no me planteo nada como tal. Genial, tío. Yo empiezo una apuesta a punto natural este año que le voy a dar en ocho días. Oye, en nueve o ocho días. Esa es la poca libertad que me queda. Los momentos de felicidad última que te quedan, ¿no? Con colegas, con colegas. Bueno, Ángel, tío, nada. Lo primero, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu predisposición. Y por haber sacado un rato de tu agenda. Y nada, que estamos aquí haciendo esta serie de directos para hablar de puesta a punto natural con otros culturistas naturales. Y también por motivos de, estamos haciendo relanzamiento del culturismo natural y salud. Libro en el que tú has escrito dos páginas de este libro. Todas las personas que se hagan con él de aquí al domingo tendrán 500 euros en bonuses. Y uno de ellos será, aquí vienen tres masterclass. Una se llama La magia de la recomposición corporal. Para mover kilos mientras nos mantenemos mamadísimos los 365 días del año. Y otra para entrenadores que se estén iniciando en esto del mundo del online, Ángel. Así que nada, tío, antes de hablar sobre puesta a punto natural. Sí, no, no. Yo llevo mi porcentaje del libro. Porque entiendo que en base a esas páginas necesito... Un 1% en relación a las páginas totales. Así se construye un imperio. Ángel, tío, quería empezar hablando este ratito contigo preguntándote a ver quién tienes para compartir con nosotros sobre si sabrías decirnos cuál ha sido, cuál fue tu mejor aprendizaje cuando competiste en 2021 en tu puesta a punto natural. Tu mejor aprendizaje así más para la vida o a nivel de... Pues yo destacaría que el hecho de competir en culturismo, como es algo que en parte te exige en tantas áreas de tu vida, te exige disciplina en la dieta, te exige ser capaz de decir no a salidas, a compromisos, te exige tal enfoque en no quiero lo que tengo ahora como tentación, si no quiero algo más ambicioso, más grande, pero que está a cinco meses vista, a seis meses vista, ese hecho de retrasar la gratificación, porque además cuando estás en preparación, la gratificación de una comida libre, la gratificación de abrir la nevera, de hoy no voy al gimnasio, hoy no hago los pasos, es muy grande. Tu cuerpo empieza a estar en un estrés tal que encima el placer de la comida se multiplica. Saber decir que no a ese placer, porque quieres algo que en ese momento todavía no percibes, que va a llegar a largo plazo, me parece algo aplicable a cualquier cosa de la vida. Interesante ese, tío. Y tú has notado que desde entonces, desde hace un año y medio más o menos que competimos, ¿has notado que eso de una forma u otra ha tenido algo de transferencia? Yo diría que sí, en el sentido de que aprendí o al menos confirmé, quizás es un atributo que ya en parte tengo, tengo cierto potencial para ello, pero sí que aprendí la importancia de que un estrés que podemos afrontar, una meta que podemos afrontar, es posiblemente la manera de mantenerte feliz, enfocado y con motivación día a día. Si tienes un proceso que evidentemente te es excesivo, que no puedes tolerar, que es muy avanzado para ti, no lo vas a disfrutar. Y luego si estás completamente cómodo, sin ningún tipo de meta, sin ningún tipo de dirección, tampoco. Y el hecho de competir me confirmó eso, que cuando tengo un objetivo, soy mucho más feliz. De hecho, eso tiene mucho sentido. En cuanto a Antonio Robbins lo habla mucho, que algunos de los dos valores espirituales internos que más satisfacción en la vida te pueden dar son la contribución y el crecimiento y el estar creciendo y buscando con esa ambición, sin que la ambición supere a la satisfacción, que ahí es donde está el problema, ¿verdad? Pero que siempre haya esa ambición de conseguir mayores cosas, haciéndolo y disfrutando, es de lo que más satisfacción y felicidad nos puede dar en la vida. Disculpa, ¿hay algo que afecta a nivel de viento ahora mismo? ¿Se está metiendo el viento en el micro? Vale, porque si no me muevo, tío, que si no es súper incómodo cuando entra el viento en el micro. Se escucha bien, se escucha bien, tío. Por cierto, todos los que estéis viendo el directo, si dejáis aquí un like en el directo a Ángel y a mí, nos hacéis súper felices y hacéis que el like, el like, perdón, llegue a más personas. Y Ángel, tío, podemos decir, además vi hace poco la última definición que hiciste, que te quedaste de locos, la verdad. ¿Cuáles dirías, tío, que son las tres principales claves que te han llevado a ser el atleta deportista que eres hoy y, sobre todo, a nivel de físico, ¿no? Y, sobre todo, voy por tres claves, a lo mejor, no para lo típico, que es, por ejemplo, la sobrecarga progresiva, que es importante, pero al final a la vista está que muchas personas, pues, se acaban atascando en conseguir ese físico que quieren, ¿no? Entonces, ¿sabrías decir tres claves importantes que te han llevado a ti a estar teniendo el físico que estás teniendo ahora mismo? Pues, honestamente, creo que hay tantos caminos de llegar a desarrollar un buen físico. De hecho, lo vemos, hay gente que tira más hacia un trabajo más de fuerza, más de básico. Gente que es más pro máquinas, aislamiento. Gente que le gusta hacer pecho con la espalda y gente que le gusta hacer pecho con bíceps y con tríceps. Y gente que hace volúmenes largos y otros que hacen volúmenes más o menos mucho más controlados y con minicap. Hay tantas opciones que realmente si algo me ha hecho llegar al físico que tengo es ser capaz de establecer adherencia en el proceso. Constancia, porque además, cuando tú estás empezando, no sabes lo que no sabes. Entonces, tú puedes seguir a influencers, puedes seguir a un montón de personas en las redes sociales. Hoy en día hay un montón de información puntera, de forma gratuita, pero no tienes dónde anclar esa información. Si yo te explico toda la teoría del press de banca, cómo tienes que, a dónde tienes que llevar la barra, cómo tiene que ser la rotación del hombro, cómo tiene que ser el perfil de fuerza. Está muy bien a nivel teórico, pero hasta que no vayas y te tumbes en el press de banca, no vas a decir, ¡ay, por qué se me va la muñeca aquí! ¿Por qué me molesta el codo? ¡Ah, lo llevo más abajo, más arriba! Y ahora ya tienes algo a lo que anclar y ahora puedes volver a informarte. Todo este proceso, yo cuando empecé en 2011, a nivel de culturismo, pues me he comido todo tipo de cosas que ahora sé que no tienen sentido. Que si para definir hay que hacer una 5x5 y reducir el volumen de trabajo a la basura. Que si el cardio no podías hacerlo porque era poco menos que catabólico. Que tenías que comer cada 3 horas y además, yo me miraba al espejo y claro, como no había comido cada 3 horas, encima lo ves. Dices, ¡buah, que he perdido masa muscular ya, a la mierda ya! Entonces, todo esto te lo da el proceso, el ser constante. Y creo que la gente hoy en día, pensamos que hay una sobreinformación. Lo que realmente falta es falta de práctica. Falta de práctica porque en un proceso como es el culturismo natural, que es de 5, 10, 15, 20 años, si hicieras un año de probar cosas y todo saliera mal, aún así ya has aprendido que no funciona y tienes una inversión para décadas. Entonces, considero que a la gente le falta más probar, ejecutar y luego, en base a ello, decidir que le funciona, que mantienen y donde se sienten cómodos. Para mí esto es un hábito, es muy sencillo de mantener. Por eso llevo 11 años y no he fallado una semana de entrenamiento. Mira, en cuanto a eso que dices de la constancia, se me ha venido mientras lo decía, y hay una frase que últimamente yo he escuchado y me ha marcado, por así decirlo, y es el hecho de enamorarte del proceso. Y es que yo he visto, a mí, la verdad es que no me suelen venir clientes que estén mucho en sus inicios, me suelen venir gente un poquito más avanzada, simplemente por el contenido que yo hago y sin más, ¿no? Pero de vez en cuando sí que vienen algunas personas que están más iniciándose, ¿no? Y yo me doy cuenta que a largo plazo, los que al final acaban abandonando, se ve porque hay un apego a tener ciertos resultados, especialmente a corto plazo, ¿no? Y si hay algún momento de ese primer tramo en el que todavía no le hemos cogido tanto el gustillo, en el que no hay los progresos que tú esperas o que te gustaría, te acabas desmotivando y lo acabas dejando, ¿no? Y puede que en el futuro vuelvas y estamos así y al final nunca alcanzamos los objetivos que queremos, ¿no? Y a mí la frase de enamorarte del proceso, de por lo menos a corto plazo, olvídate de los resultados, al final a largo plazo te van a influir subconscientemente, ¿no? Pero si sabemos transmitir, pues encima nosotros como divulgadores y entrenadores, ¿no? El hecho de, oye, enamórate del proceso y si esto todavía no te gusta tanto, quizás hay que buscar otra variante de lo que estás haciendo que te guste más. Pero al final enamorarte del proceso es lo que a largo plazo yo creo que, enganchando lo que tú has dicho, te va a dar esa constancia, te va a facilitar esa disciplina y al final lo va a ser todo más fácil. Me parece un elemento tan importante, pero claro, ¿cómo le enseñas a alguien a enamorarse del proceso cuando muchas veces lo que te hace iniciar el momento es el resultado? Es decir, empiezas a veces en el proceso del gimnasio porque ves un físico y dices, quiero llegar a ese físico. Es por ello que es importantísimo lo que has comentado de manejar las expectativas. Yo cuando empecé en el gimnasio no empiezo con expectativas, no hay tanta red social, no hay tanta gente mamadísima en redes sociales y por lo tanto no sé lo que puedo conseguir. No sé si me dice va a crecer dos centímetros o uno o cuatro. ¿De qué me preocupo? De aprender, de qué estoy haciendo mal, qué se puede hacer mejor y centrarme en ese proceso, precisamente. Por lo tanto, de hecho las expectativas son muy jodidas porque si yo te digo que tú vas a ganar 5 kilos de masa muscular el primer año y ganas 3, ya vas a estar preocupado por ello. Ya has ganado 3 y pasa en todo, pasa en la vida, en cualquier cosa. Yo antes, cuando era mucho más pequeño en redes sociales, si un vídeo pillaba 10.000 reproducciones, flipaba. Decía, Dios mío, 10.000 reproducciones, qué bien, 10.000 personas están viendo mi vídeo, es una locura. Y ahora, en cambio, como tengo la expectativa de que el vídeo llegue a 50 o a 100.000, si se queda en 10.000, igual hasta me pongo triste. O el vídeo lo ha hecho mal, con el tiempo que he invertido. Por lo tanto, es un elemento decisivo y tenemos que ser nosotros los primeros. Y considero que tanto tú como yo hacemos ese trabajo, decirle a la gente, oye, que no sabemos, no tenemos una bola de cristal y no sabemos si vas a conseguir 5 o 10 o 15. Lo que importa es que tú, dentro de un año, seas mejor que ahora. Eso es lo único que importa. Pero claro, mientras nosotros damos ese mensaje, también otros tantos te pueden dar un mensaje mucho más artificial, de vas a conseguir esto, pierde conmigo X kilos en 7 semanas y media. Y si encima juntamos esto a que la gente a veces parece que prefieren el mensaje cómodo a aceptar en lugar del mensaje realista, pues se genera un bucle de personas que son engañadas porque quieren ser engañadas. Y, tío, me ha parecido interesante la respuesta que has dicho de cómo hacemos para que se enamoren del proceso, ¿verdad? Y, de hecho, tío, es que últimamente estoy trabajando en, cuando alguien entra a mi equipo, ¿no? Pues lo he visto en otras personas, de cuáles son, o sea, yo creo que cómo tú gestionas las expectativas o las cosas que le dices a nivel de mentalidad al principio, creo que podemos influir mucho a largo plazo en la gente que nos viene, ¿no? Y estoy viendo como qué es lo que yo le tengo que mandar los mensajes al principio, ¿no? En la primera llamada de onboarding o en el vídeo inicial de cómo funciona el asesoramiento. Y, de hecho, es que estoy pensando, tío Ángeles, hacer como un pequeño vídeo de cómo tener éxito con el asesoramiento, ¿sabes? O algo relacionado con esto, con lo de enamorarte del proceso. Y he sacado algo de esta conversación contigo. Es muy importante. De hecho, cuando en España, en general, en el mundo del fitness, surge ese mundo de la fuerza y se ve tan potenciado que había que hacer básicos y power y demás. Y, hostia, la gente que está haciendo fuerza se está poniendo más fuerte. ¿Por qué era? Porque esa gente se centró en el proceso. Esa gente se centró en, hostia, levanto 60 kilos en banca, la semana que viene a por 62. Voy a por los 100 en peso muerto, voy a por los 105. No porque el peso muerto, la sentadilla, la banca, fueran mágicos, sino porque le puso a la gente el foco en el proceso y no en quiero este físico, que encima es un proceso mucho más lento. Así que, si consigues eso, si consigues que un cliente, ya de primeras, por tu contenido, como dices tú, va a entrar gente realista. Porque no la has convencido de abdominales definidos en cuatro semanas. Pero si además le dices, mira, vamos a ir a esto, esto es lo que puedes esperar, la gente va a responder mucho mejor a ello. La parte mental es todo. Y es que te he mencionado eso, Ángel, porque no sé si a ti, incluso como profesional, porque a mí como que a veces me jode, tío, cuando alguien acaba desistiendo por esa falta de resultados. Siempre intentamos ver cómo lo podíamos, o sea, yo sé que tú piensas así seguro, de cómo lo podía haber hecho yo mejor para que esta persona no hubiera acabado desistiendo, ¿sabes? Y por eso estoy dándole vueltas al coco de cómo hacer para establecer la base al principio de, tío, o sea, ¿cuánto vamos a vivir? ¿70 años más? ¿60, 50? Por no ver los resultados en unos meses que tú esperabas, vas a acabar desistiendo de algo que puede estar tanto tiempo. Pero es muy difícil que una persona entienda eso, tío. Especialmente cuando nos entra 20, 30, 40 años. Es muy difícil decirle a una persona de 30 años que está preocupada por si en junio va a ligar o no y piensa que su físico le puede favorecer en ese aspecto. Oye, es que dentro de 60 años valorarás esto. Ya, sí, pero hoy me está costando, te tengo que pasar la revisión el sábado y esto me cuesta 90 euros cada mes. Entonces, hay cosas intrínsecas en nuestro trabajo que son invariables. Es decir, tú no puedes acelerar el proceso a una persona, puedes asegurarte de que avance o no avance, pero no puedes hacerlo más rápido, no vas a conseguir que nadie gane 6 kilos de masa muscular en un mes. Por lo tanto, eso no lo puedes variar. Además, no puede variar que él tenga que ir a entrenar y tenga que ir a hacer su dieta y tenga que pesar ciertas cosas. Por lo tanto, ¿qué puedes hacer tú para que una persona intente evitar en la medida de lo posible que no lo deje? Y es fácil evitar todo tipo de, por así decirlo, todo tipo de barreras que él pueda tener a la hora de hacer el seguimiento. Me explico. Si él, para enviarte un seguimiento semanal, tiene que escribir cuatro líneas y en lugar de eso puede escribir una o puede dar cuatro clics, mejor. Si una persona, en lugar de apuntarte todas las cargas de la semana, tienes algo que ya le dice las cargas, mejor. Si esa persona te puede enviar la revisión y el correo lo tiene prediseñado y, por lo tanto, le genera menos fricción, todavía mejor. Es decir, poner todo el enfoque en que las herramientas que pueden manejar sean lo más sencillas posibles. Porque luego hay cosas que son inviables. Él tiene que entrenar, él tiene que nutrirse bien y él tiene que pagar un servicio y tener paciencia. Por lo tanto, donde generalmente tenemos margen de mejora, yo el primero es en hacer más sencillo el seguimiento, el apuntar las cargas, el que entre en la dinámica. Y luego, con todo y con ello, hay gente que, por lo que sea, por etapas de su vida, decidirá que es una inversión puntual, decidirá que es solo un tiempo, decidirá que no es el momento. Pero, sobre todo, intentar quitar, en la medida de lo posible, adiós, fricción. Que nosotros tengamos esa fricción que generalmente este tipo de servicio suele tener. Interesante, ¿no? Espero, todos los frikis de entrenamiento que nos estáis escuchando, espero que valoréis esto que nos está comentando Ángel, que es de los entrenadores más experimentados, entrenadores online en España, y que ha estado ayudando a más personas a mejorar su vida a través del gimnasio y todo ello. Y para todos los que habéis entrado, en los últimos minutos, estamos haciendo un directo con Ángel de Cuesta.Naturalis, de lo que va surgiendo, porque yo te he pasado un termoceto, Ángel, pero luego con cada uno, ¿no? Nos lo vamos llevando, al final es lo suyo, ¿no? Y estamos haciendo un relanzamiento del culturismo natural en salud, de mi libro, en el que Ángel también ha participado, y para los que os hagáis con él, de aquí al domingo tendréis tres masterclass, una de ellas la masterclass, la magia de la recomposición corporal, en la que voy a enseñar cómo mover kilos, cada vez más kilos, manteniéndote medianamente definido los 365 días del año, sin ponernos gordos en volumen. Y Ángel, esto también se me ha ocurrido, tú que llevas mucho bagaje en este mundillo, se me ha ocurrido ahora preguntarte, es una cosa que estoy añadiendo en mi podcast, ¿qué cambio de paradigma has tenido en los últimos años en nuestro sector, en nuestro nicho, en esto de la hipertrofia o el culturismo natural? ¿Algún cambio de paradigma que hayas tenido con respecto al Ángel? Yo diría que las bases son las bases y realmente no hay grandes variaciones respecto a lo que se recomendaba dentro de la buena información, hace cinco años y ahora, sí que en algo que quizá me diferencio yo, que en los últimos años he entendido, es que se tiene mucho miedo como culturista al cardio. Llega un punto donde, hostia, si estás dejando todo tipo de cardio, todo tipo de opción aeróbica, medianamente intensa, de lado, llega un punto donde, como persona ya a nivel de salud, estás condicionado. Hay gente que se centra tanto en etapas de volumen y comer y entrenar y como muchos pasos, que bueno, si le subes de 5.000 pasos a 8.000 parece que ya es un sobreesfuerzo. Y no hay que dejar eso, primero porque esa capacidad mínimamente moderada a nivel de salud es importante, también a nivel de hipertrofia, que seas capaz de aguantar una serie de zancadas a 12 repeticiones y no eches el brazo por delante, porque si hablamos de culturismo natural, hablamos de salud y todo lo que te importa es que el bíceps mida 0,2 centímetros pero no puedes subir unas escaleras, tienes un problema. Y luego a nivel de cardio, en definición, ya centrados en la etapa de preparación, oye, que no pasa nada porque un día hagas un hit de 20 minutitos, un par de veces por semana, que puedes gastar 200, 300 calorías en poco tiempo de forma entretenida, mejorando tu capacidad aeróbica y gastando calorías, y no tienes por qué. No eres un culturista open de 120 kilos que te vas a ir en silla de ruedas al gimnasio y controlar los pasos y como hagas 5.500 pierdo masa muscular o afecta mi rendimiento. Considero que hay más margen de lo que la gente piensa, una vez adaptado, a incluir algo de trabajo aeróbico más intenso, que parece que solo funciona pasos, y tu trabajo como de fuerza. Y yo considero que cierto trabajo aeróbico de media o alta intensidad tiene sentido a nivel de salud, a nivel de gastar calorías y a nivel incluso de capacidad aeróbica. Me cuadra mucho, Ángel. De hecho, yo también hablo de eso, más o menos como tú lo has comentado, por añadir un poco. Por cierto, has mencionado más 120 kilos. Este fin de semana estuve en el campeonato de España, tío, de powerlifting. ¿Sabes quién es? Es un atleta de powerlifting, tío, de 200 kilos, Ángel. Y tío, vaya puta barbaridad. O sea, ver en persona levantando a un tío de 200 kilos, tío, brutal. Se me ha venido a la mente cuando he mencionado eso. Y lo que yo iba a decir del tema metabólico, en mi forma de trabajo está el hecho de añadir metabólicos y principalmente, porque incluso a nivel de pérdida de grasa, el hecho de que tú te mantengas haciendo algún tipo de cardio, más tirando para HIIT, para metabólicos e incluso pequeños goods de crossfit, ¿vale? Para que nos entendamos a lo que me refiero con un metabólico. Eso te sirve luego para tener más mitocondrias en tu cuerpo, en tus músculos y que luego la pérdida de grasa sea más fácil. No solo eso, sino que yo le digo a mis chicos, chicos, si os estáis ahogando en una serie de sentadillas, de 6 repeticiones o más, o sea, eso no puede ser. O sea, eso no es fitness al final, ¿sabes? O sea, ya tienes que ser un rubén rico que está moviendo 300 en sentadillas y repeticiones. Pero conforme vamos moviendo más peso, cada repetición en sentadillas son más kilos. Entonces, hace falta 100 trabajos metabólicos y tal para que tú te recuperes mejor entre series, entre días y encima que tienes una mejor aptitud física. Entonces, muy de acuerdo con eso, Ángel, que el hecho de tenerle miedo al cardio, que te dé pereza al cardio, no me cuadra aquí en atletas fitness que queremos estar de esto. Claro, se ha mandado el mensaje, ¿no? Culturista, vamos, pasos. Y ya está. Y haz pasos y todo el día haciendo 30.000 pasos. No sé, tengo una vida. Todo el rato paseando. Lo que sí, por añadir, porque no sé confundir a nadie, lo que sí, por ejemplo, yo, correr es algo que siempre intento que no haga nadie, que no haga nadie, ¿no? En cuanto a que si vamos a hacer este tipo de metabólico cardio, si puedes, evita el impacto, evita el correr, porque encima la mayoría no hemos entrenado técnicas de carrera y eso. Entonces, claro, pues si vamos a hacer eso, si evitamos el impacto, mejor que mejor. Y nada, Ángel, antes de terminar, tío, y de dejarte con tu día, yo te quiero preguntar, yo ya te lo dije hace un año y medio cuando hicimos la entrevista, me parece, es un tío de putísima madre. Y yo te quiero preguntar, te quiero preguntar, ¿qué experiencia has tenido en tu vida de una experiencia que hayas tenido que te hiciera abrir los ojos en su momento? Pues mira, precisamente en este tema considero que casi todo el mundo piensa que hay un punto de break, que hay un libro que te cambia la vida, que hay un evento que te cambia la vida, y puede pasar, hay personas a las que un evento, una muerte, un familiar, un accidente les ha hecho ver cosas, pero en mi caso considero que ha sido todo un proceso constante de cambios y de poco a poco ir cada vez siendo capaz de tolerar más cosas, de aprender más cosas, de conocerme más yo, y de poco a poco, a nivel de mentalidad, y tú bien lo sabes y creo que es un campo que te apasiona, es increíble cómo puedes mejorar y entrenar también tu capacidad para ser más positivo, para ser más feliz, para controlar emociones, para evitar estrés. Esto creo que es un campo en el que se debería trabajar mucho más. Pensamos que el bíceps es trabajable, pero que nuestra positividad, que nuestra empatía, que nuestra tolerancia no lo es y también lo es. Y para mí ha sido una constante mejora, ese proceso de mejora, y precisamente considero que es importante mandar ese mensaje de no vas a cambiar de la noche a la mañana, intenta cambiar el pequeño paso que puedas, si no puedes ir a entrenar y no te sientes con fuerza ni con autoestima para casi moverte de la cama, intenta que el primer paso sea levantarte de la cama y hacer unas flexiones en casa, intenta que el segundo paso sea llamar a un amigo y decirle cómo te encuentras, intenta ir mejorando paso a paso ese proceso, tendemos a pensar que mañana es 1 de enero, cambio mi vida o empiezo el seguimiento el día 1 del mes y ese día cambio. Y si oye, te permite empezar y eso inicia la chispa, perfecto. Pero como hemos hablado antes, es importantísimo cuidar las expectativas y saber que no va a cambiar tu vida, no va a cambiar tu físico y no va a cambiar tu mentalidad de la noche a la mañana. Si pones el foco en ese proceso, en poco a poco ir viendo esas pequeñas mejorías que se van dando, vas a mantener esto durante semanas y meses y un día echará la vista atrás y dirás, hostia, cómo he cambiado en este año, hostia, cómo he cambiado mi autoestima, mi físico, cómo me veo y cómo me siento en el día a día. Y a veces, Pablo, fallan las cosas más básicas. A veces pensamos que nos falta una vitamina o por qué me encuentro triste o por qué no tengo ganas de algo y quizás es simplemente que estás durmiendo 5 horas, quizás es simplemente que no ve la luz del sol, quizás simplemente es que no tiene ningún tipo de actividad física, que no debemos olvidar que somos animales. Si yo a mi perro le dejo en casa 3 días enferma y no hay quien le soporte, y a nosotros nos pasa igual, pensamos que nos podemos enfocar solo en, no, a la universidad solo no tengo actividad, no veo la luz del sol, estoy estudiando 10 horas al día y no me puedo jugar videojuegos y estoy 15 horas en una silla y me siento mal, ¿qué me está pasando? Claro que te está pasando, estás atentando contra lo más natural para ti. Por lo tanto, ir dando pequeños cambios en tu día a día y considero eso, que, oye, si algo, un evento para ti traumático o beneficioso te ha hecho cambiar el enfoque, perfecto, pero por lo general, ten en cuenta que vas en un trabajo de meses y años y poco a poco ir reconociendo esos pequeños progresos. Buenísimo, tío. Hay un libro que recomiendo ahora a toda la audiencia que resume lo que Ángel ha dicho, bueno, expande, ¿no? Lo que Ángel ha dicho, ¿eh? La mentalidad de crecimiento de Garol Dweck, que habla de eso, de la mentalidad de crecimiento aplicado a todas las áreas de la vida. Y tú, Ángel, de hecho, tienes un libro que si nos quieres mencionar también con Editorial Transpreso como yo, relacionado con estos aspectos de la autoestima y esto. ¿Hay alguna idea, ya que estamos, que quieras mencionar alguna de las principales ideas, tío, que transmite? ¿El robo de la autoestima? Intento entrar en eso, en ese tipo de herramientas que yo mismo he utilizado, de decir, oye, si un día... Mira un ejemplo muy claro. Si yo un día bajo con mi perrito a dar un paseo a las nueve de la noche y hace frío y estoy pensando en, joder, también me quedan clientes y correos por contestar y qué puto frío hace y me cago en la hostia, me voy a pasar los 20 minutos del paseo, medio estresado, medio enfadado, que si... En cambio, si yo pongo el foco en, mírale cómo él se lo está pasando, dentro de 10 años quizá él ya no esté conmigo y eche de menos esto, de repente todo tu enfoque cambia, de repente estás feliz en el paseo porque estás centrado en él. Y la situación es la misma, sigue haciendo frío, siguen siendo las nueve de la noche y sigues teniendo correos que contestar. El poder de la perspectiva y ese tipo de herramientas es lo que intento dar en el libro, herramientas que yo mismo utilizo para que la gente pueda... Algunas le funcionarán, otras no, pero que intenten aplicarlas. Genial, Ángel, el robo de la autoestima. Pues nada, tío, muchísimas gracias por haber estado este ratito conmigo, ya me apetecía hablar contigo desde hace... Estás por Madrid, tío. De aquí no me saca nadie. Genial, pues... No lo sé, lo estoy pensando. Soy muy egocéntrico. Como no me dejan exponer, pues igual no. Claro, tío, estamos demasiado fuertes ya en un tramo de escenario ese. Y como Roberto no quiere invertir en más escenarios, pues así le pasa. Claro, tío, y Roberto, en vez de avisarnos con tiempo que nosotros que lo hicimos la primera vez... Claro, Roberto... Tenemos que hacer otro, tío, pero a lo mejor en YouTube, o en alguna plataforma que nos permita tener buena calidad y estar relajados y luego guardarlo y eso. Tenemos que plantear algo. Pues podemos realizarlo tú y yo y nos invitamos a lo rey. Muy bien. Somos negativos. Guarda la idea, Ángel. Nada, tío, que te dejo con tu día. Que muchísimas gracias y que todos los que estéis viendo esto estamos haciendo relanzamiento del Culturismo Natural y Salud, libro en el que ha participado Ángel, pues lo más nuevo del Culturismo Natural. Y quienes os hagáis con él antes del domingo 23, tendréis, entre otras cosas, entre 500 euros en bonuses, la masterclass, la magia de la recomposición corporal. Si veis esto en YouTube, porque esto lo vamos a subir luego a YouTube, Ángel, más tarde, escribe en Instagram y vemos cómo te podemos dar un bonus. Así que, Ángel, nada más. No sé si hay algún mensaje que quieras dejar a las 46, a los 46 seres humanos que están aquí con nosotros ahora. Nada, decirte que ya has dejado el de la portada pequeño, así que enhorabuena por eso. Y que considero que es un libro que va a ayudar a mucha gente porque sé cuál es tu intención, tío. Y te admiro también por ello. Muchísimas gracias, Ángel, tío. Pues nada, espero verte pronto, expresón, y darte un abrazo. Un abrazo. Y a seguir creciendo. Y cuidado con el... No, no me tengo problema. No tengo problema. No tengo problema. Hasta luego. Hasta luego, equipo.